Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La proteína de whey, ¿me cae mal? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta de una amiga que nos escribe en Metabolismo TV y dice algo así, ella se llama Rebeca Márquez, tiene que ver con el tema de la proteína de whey, lo que llaman suero de leche. Dice así, tengo dudas sobre la proteína aislada de soya y en cuanto a la proteína de whey, la verdad es que me siento mejor con la primera, o sea que se siente mejor con la de soya, ya que la de whey, aunque me satisface más, me cae pesada, me deja mal sabor en la boca y me produce gases e inflamación. ¿Me podría explicar cuál es la reacción? Ok, pero vamos a explicar esto, fíjense. Hay países como decir México, Colombia, Venezuela, España, donde no está ampliamente disponible la proteína de whey que nosotros usamos. A través de años de trabajar con personas con problemas de sobrepeso, haciendo estudios y trabajando con miles de personas nos dimos cuenta de que no existía ninguna proteína que subiera más el metabolismo que la proteína de whey. El nombre en español es suero de leche, en inglés es W-H-E-Y, whey. El suero de leche resulta ser una proteína que no solamente levanta el sistema inmune y el sistema metabólico, sino que es una proteína de alta energía. Una de las ventajas que tiene precisamente es que además de que levanta el metabolismo y acelera el metabolismo para poder bajar de peso y quita el hambre, pues tiene la ventaja, el suero de leche, el whey, de que levanta el sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo. De hecho la proteína de whey la utilizan en los hospitales donde han tenido pacientes de cáncer y han cortado pedazos de intestino. O sea es un alimento muy rico en globulinas, en sustancias que ayudan al sistema inmune y el cuerpo a sanar, ¿no? Ahora, esta amiga nos comenta de que cuando ella usa por ejemplo una proteína aislada de soya, pues le cae bien y sin embargo cuando usa la de whey, la de suero de leche, pues le cae muy mal y le da gases e inflamación. Entonces quiero explicarles qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando una persona lleva muchos años, muchos años, muchos años, muchos años comiendo exceso de carbohidratos, sobre todo pan, harina, arroz, papa, dulce, qué sé yo, el cuerpo como es un organismo que se adapta, pues el cuerpo aquí en el centro está el estómago y debajo hacia la parte de atrás está el páncreas, ¿no? Ese órgano, el páncreas que es el que produce la insulina también produce unas enzimas digestivas que ayudan al cuerpo a digerir las proteínas, pero si uno le da al cuerpo mucho carbohidrato, mucho carbohidrato, mucho carbohidrato y poca proteína, el cuerpo la forma en que se adapta es que casi, casi deja de producir suficiente proteína o enzimas para romper las proteínas. Por lo tanto la persona entonces cuando trata de consumir una proteína muy pura como la proteína de Whey tiene problemas porque el cuerpo no la puede digerir. Al no poderla digerir pues se pudre, se inflama, le dan gases, le dan mal sabor y todo eso, ¿no? La solución verdadera, por ejemplo acá en Estados Unidos, Puerto Rico, en algunas áreas de México se consigue la proteína que nosotros utilizamos de Whey. Esto no es cualquier proteína de Whey. Por ejemplo usted va a un sitio de esos de venta de salud y va a encontrar cantidad de distintas proteínas de Whey, de suero de leche que tiene las propiedades que como es pura proteína de Whey y no está tratada, pues sabe horrible de mala, o sea no tiene buen sabor, pero el problema también que tiene es que no viene proteína acompañada como nosotros la acompañamos de una enzima especial para la digestión. Por ejemplo, esta batida que nosotros usamos, que la usamos generalmente solamente por la mañana, no es solamente proteína de Whey, es Whey pero entonces contiene una enzima especial que se llama prohidroxi, es una cosa así patentada, qué sé yo, por aquí más o menos, a que es una enzima, una enzima es una sustancia que rompe o permite la utilización de proteínas, carbohidratos, grasas y demás, ¿no? Esta mezcla prohidroxi es una enzima patentada que garantiza que cuando uno consume la proteína de Whey, todo eso se rompe molecularmente y al cuerpo le cae bien, ¿no? La razón por la cual le puede caer mal es porque su cuerpo no digiere bien la proteína porque a falta de tantos años de darle proteína, pues ya no lo digiere con facilidad. Nosotros no tenemos problemas con esta, pero es porque la hemos equipado, la hemos preparado con el prohidroxi que es una enzima especial, por eso a todo el mundo le cae bien esta, pero es porque es un Whey que está preparado para que su cuerpo lo pueda absorber. Si su cuerpo no lo pueda absorber, pues le va a causar inflamación, gases y todo ese tipo de cosas. La proteína de soya aislada, pues nosotros no la recomendamos porque si recuerda mi libro El Poder del Metabolismo, va a ver que en el libro El Poder del Metabolismo, en este libro o en la versión que hay en México o inclusive en la versión inglés, se está explicando que la soya contiene una sustancia que se llaman goitrógenos y los goitrógenos son una sustancia que interfieren con la tiroides. Entonces la tiroides está aquí, por aquí en el cuello y los goitrógenos, goitrógenos son sustancias que están contenidas en la soya. Eso interfiere con la producción de hormona T4, T3 que es la hormona del metabolismo porque esa es la hormona de la tiroides que mueve el metabolismo. O sea que a la hora de utilizar proteína de whey, todas las proteínas de whey no son iguales, ¿no? Es como hay quien dice, bueno, alguien tuvo una mala experiencia, una dama tuvo una mala experiencia con un hombre y puede llegar a la conclusión errónea de que todos los hombres son malos, pero no es posible que todos los hombres sean malos. Hay hombres buenos, hay hombres regulares y hay hombres que puede que sean malos, ¿no? Lo mismo pasa con la proteína de whey. O sea, la proteína de whey cuando es una proteína de whey que está preparada para una buena absorción, para un cuerpo de alguien que está gordito, que no digiere bien las proteínas, pues entonces no tiene problema. Cuando se trata de reemplazar por cualquier proteína de whey que se consiga por ahí, pues entonces el efecto no es igual porque el cuerpo no la puede absorber. Pero yo bajo ninguna circunstancia le recomendaría a alguien que utilice soya porque la soya le va a empezar a afectar más la tiroides y no le ayuda a adelgazar, todo lo contrario, le ayuda a engordar. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.